El sistema de administración tributaria, el SAT, ya tiene un nuevo titular después de que el presidente removiera a Raquel Buenrostro para mandarla como secretaria de Economía el pasado viernes. Se trata de Antonio Martínez Dagnino, es un joven, apenas tiene 30 años de edad, terminó la universidad hace 27 años y hoy está ocupando ya un puesto directivo en una de las dependencias más importantes del gobierno mexicano, nada más la que se dedica a la recaudación de impuestos. Muchos explican este ascenso vertiginoso en su carrera por ser amigo cercano de los hijos del presidente. Si bien el gabinete presidencial tiene un promedio de edad de 57 años, el nuevo director del SAT rompe con esa estadística. Con tan solo 30 años, Antonio Martínez Dagnino es el nuevo encargado de la política recaudatoria del país. Es licenciado en contaduría y maestro en finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene experiencia en áreas de auditoría, supervisión y análisis de instrumentos financieros en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El primero de diciembre de 2018 y con tan solo 27 años, López Obrador lo nombró como administrador general de grandes contribuyentes. Es un cargo del más alto nivel dentro del SAT, tan solo por debajo de las dos jefas que tuvo, Margarita Ríos Farjad y la dama de hierro Raquel Buenrostro. Recaudó en auditorías 719 mil 832 millones de pesos. Ahora, con tan solo 3 años y 9 meses de experiencia en la institución, llegó su turno para encabezar el SAT. Su bajo perfil lo ha hecho pasar desapercibido, pero se sabe por columnas periodísticas que mantiene una cercanía muy fuerte con los hijos del presidente. De acuerdo con el columnista Mario Maldonado, Martínez Dagnino es hechura de la preparatoria Logos, un pequeño colegio en la colonia del Valle, en el que estudiaron los tres hijos mayores del presidente de la República, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo, y del que han surgido altos funcionarios de la administración actual. Y además, sería amigo cercano de Andrés Manuel López Beltrán, el segundo hijo del presidente. Esta cercanía, sus números de recaudación, junto con el visto bueno de la propia exjefa del SAT, Raquel Buenrostro, habrían inclinado la balanza a su favor para que el presidente se decantara finalmente por Martínez Dagnino, el nuevo y joven directivo del SAT. Para las noticias de la noche, con Salvador García Soto, Eric Alcántara, Heraldo Televisión. Bueno, sin duda, el presidente sorprende últimamente con sus nombramientos de gabinete, y este es muy sorpresivo, porque estamos hablando de un joven que apenas hace siete, ocho años estaba terminando la universidad. Siete, ocho años de su experiencia profesional, y hoy ya ocupa esta posición importantísima, estratégica, en el gobierno de México. Pero para hablar de este nombramiento, tengo el gusto de saludar esta noche al columnista y analista financiero, también conductor aquí en el lado de televisión, Mario Maldonado. Mario, muy buenas noches. Salvador, muy buenas noches, gusto saludarte a ti al auditorio. Se adelantó el anuncio de quién va a sustituir a Raquel Buenrostro al frente del Servicio de Administración Tributaria. Dijo el presidente que sería mañana, finalmente hoy lo anunció, junto con el secretario de Gobernación. Será, ni más ni menos, quien se venía desempeñando como administrador general de grandes contribuyentes. Sí, esas grandes empresas a las que Raquel Buenrostro les cobró hasta el último centavo de sus créditos fiscales y de los impuestos que deberían pagar. Habla de un total de unos 300 mil millones de pesos, más o menos, que se han recuperado de recaudación fiscal de estos grandes contribuyentes que le han servido mucho al erario, al presupuesto, porque el presupuesto se financia en buena medida con los impuestos que cobra el SAT. Y bueno, pues ahora resulta que este personaje, que es muy joven, es amigo de los hijos del presidente, de su primer matrimonio, de los hijos mayores del presidente López Obrador, pues es quien va a sustituir a Raquel Buenrostro. ¿Quién es Antonio Martínez Zagrino? Ya te decía, es un joven que llegó al gabinete con Andrés Manuel López Obrador, con la primera titular del SAT, porque hay que recordar que va a ser su tercer titular. Primero estuvo Margarita Ríos Farhat, que salió del SAT, se fue a la corte como ministra. Luego Raquel Buenrostro, que ahora se fue a la Secretaría de Economía. Y se queda este funcionario, que sí es, digamos, era la mano derecha, vamos a decirlo así, de Raquel Buenrostro, porque era el encargado de hacer toda esta ingeniería fiscal para cobrarles a los grandes contribuyentes. Seguramente Raquel Buenrostro tendrá todavía injerencia a través del nuevo titular del SAT en este organismo recaudador para cobrarle los impuestos, porque los empresarios, como lo decíamos el viernes, pues parece que respiraron un poquito, porque Raquel Buenrostro era la fiscal de hierro, la dama de hierro, la que les cobraba, pues a punta de denuncias penales o potenciales denuncias penales, los impuestos a los grandes empresarios. Yo creo que se va a seguir más o menos esa línea, el nuevo titular del SAT, pero con el gran reto de cobrar tantos impuestos como para financiar, pues más de la mitad del presupuesto del próximo año, lo que decíamos 4.6 billones de pesos están presupuestados en el paquete económico del 2023 que tienen que salir de los impuestos. Entonces viene un gran reto para este joven que ya te decías amigo de los hijos del presidente López Obrador, porque además todos vienen de una escuela, estuvieron la secundaria o la preparatoria en una escuela de la colonia del Valle que se llama Logos, que por cierto, el fundador y rector es el papá de Juan Pablo de Botton, el actual subsecretario de Egresos de Hacienda, quien también sonó para ser el nuevo titular del SAT, pero digamos que hay una confradía que dicen es controlada por Andy, por el hijo de Andrés Manuel López Obrador, quien pues es muy amigo de Antonio Martínez, de Juan Pablo de Botton, de Carlos Torres y de Daniel Azad, que es el que anda muy pegado ahí con el presidente. Así que pues ahí te dejo este tema, Salvador, sin duda tiene muchos retos para seguir cobrando bien los impuestos, ya veremos cómo lo hace. Regreso contigo. Pues veremos si hace un buen papel, todo un reto a los 30 años llegar a dirigir una de las dependencias más importantes del gobierno. Esperemos que lo haga bien y esto que nos decía Mario Maldonado en su análisis tiene sentido, él conoce bien la estrategia que ha seguido este gobierno para cobrar impuestos a los empresarios, pues grandes empresarios y grandes contribuyentes que durante mucho tiempo no cumplieron con esta obligación, así es que seguramente lo dejan ahí pues para seguir con esta práctica de cobrar los impuestos atrasados.